La hora ya llegó de sentarse al televisor y gozar la diversión de Simplemente María. La mujer que a tu hogar entró con la magia que te encanta, entre lágrimas, risas y amor, a tu familia entera reunión. Su nombre es María, María es tu amiga, María es inspiración, María es Simplemente María. María, Simplemente María, la mujer que a tu hogar llegó y tu amiga se convirtió y su historia te la contó. Su nombre es María, María es tu amiga, María es inspiración, María es Simplemente María, 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 María.